Vamos a empezar a grabar aquí en la casa de la familia Adonso Estrada. Estos son los agradecimientos que les vamos a llevar al padrino de velación, al futuro padrino de velación de la familia Adonso Estrada. Por aquí tenemos a quién? A Cecilia Hernández Ramos. Cecilia, ¿a dónde seó para ellos? Bueno, Cecilia está por aquí con nosotros. ¿Qué nombre es? Reina Isabel. Reina Isabel y? Salvador Ramos. Salvador Ramos están por aquí presentes. Y la Nanachi está también ya con el confeti. La Huipe, Huipe Silva. Huipe, familia Huipe Silva está con nosotros. Mándenos saludos, señora. Sí, voy a mandar a mi hermana Albertina Huipe Silva. Y a mi cuñado, Ignacio Vargas. Y cuñado de mi hermano Pablo Huipe Silva. Que todo salga bonito hoy en este gran día. Es el deseo de toda esta linda gente. Y la güera por aquí. Y la güera está por aquí con nosotros también participando. No se agache, señora. Levante la frente. Usted diga, sí, vengo a participar. Bueno, qué bonito. Que toda esta linda gente. Y vamos a llevarle al padrino de velación. Al futuro padrino de velación. Estos agradecimientos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Bueno, acabamos de escuchar a la banda ardiente y a toda esa linda gente que está acompañando a la familia Ramos Alonso. Vamos a ver por aquí a la güera. No quiero voltear a verme. Y a toda esa linda gente que está ya listas para irnos a dar la vuelta y llevar los agradecimientos al futuro padrino de Belación. En estos momentos también va llegando la gente ya con... ¿Qué familia tenemos aquí? ¿Qué familia, señora? Bueno, están enojados, no tienen nada. ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad de México, en la ciudad de México, se ha estado en la ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chavita e Isabel Muchas gracias a toda la gente que se dejó venir A mis acompañantes, compadres, ahijados Y muchas gracias también a la gente que viene acompañando a los ahijados A los futuros compadres Bienvenidos todos Gracias Juanito, gracias por las palabras Y vamos aquí a toda la gente, familia Ramos Ramos Alonso Trae los agradecimientos a los futuros padrinos de Velación ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Felicidades a todos los que están por aquí acompañando. Vamos a ver por aquí a Isabel. ¿Qué le tienes que decir a tus padrillos? Gracias. Gracias por aceptar. Sí. A ver si hay algo que le quieras decir a... No, pues más que nada agradecerles los que propusieron sus padrinos. Agradecerle a... Sí. Bueno, vamos a ver por aquí todo lo que está pasando aquí en la casa de la familia Morales. Morales Hernández. Hernández. Sabemos que ya están preparando los sagrados alimentos. Acuada tenemos a Paulina. Está en su momento. Felicidades a todos los que están. Familia Velázquez, ¿cómo están? Todo bien. Sí, bien. Todo bien. Familia Velázquez. Vamos a parar la cámara por aquí. Con los que están acompañando. Sí. A la familia Ramos. Sí. ¿A qué vienen a acompañar? A la familia. A la familia Morales. A la familia Morales. Gracias al futuro padrino de velación. Gracias por venir. Les agradezco de corazón que estén por aquí en estos momentos. Acompañándonos hoy en este gran día. Y vamos a ver por aquí. ¿Madrina? ¿No? ¿Madrina de Rebusos? ¿No? Bueno, vamos a ver por aquí todo lo que hay. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te acuesto el mesero hoy en este día. ¿Sí? ¿No? ¿No? recíbalo con gusto por parte de la familia Alonso Estrada, recíbalo con gusto, este es para Tata Padrino, es un pequeño regalo nada más que le van a obsequiar por aceptar para ser futuro padrino de ver la fiesta Sigue llegando el pan, la fruta para la familia Morales Hernández, vamos a ver por aquí hay más rebozos también, lo van a repartir para la familia Morales Hernández vamos a pasar la cámara por aquí con toda esa linda gente que está repartiendo los regalos para los acompañantes del futuro padrino de ver la ciudad vamos a pasar la cámara, nos estés miserable que empezó a nomar un chiv助ado para pensar la misma también los morrales están a los acompañantes a los hermanos vamos a ir por aquí vamos a ir 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 vamos a ir